La Campanita Pequeña Talán, 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 talán Y la campana grande hace tolon, 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 tolon Y la más grande de todas hace tolon, 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 tolon La campanita pequeña canta al mediodía, y es de alegría, y es de alegría. La campanita mediana canta la ilusión, le canta el amor, le canta el amor. Y la campana grande canta las fiestas, y en los domingos, y en los domingos. Y la más grande de todas, en fiestas mayores, con su voz a ron, toloron, 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 toloron. Y la más grande de todas, en fiestas mayores, con su voz a ron, toloron, 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 toloron. Y la más grande de todas, en fiestas mayores, con su voz a ron, toloron, 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 toloron.